Y ahora cambiamos de ámbito porque desde el pasado mes de octubre fotógrafos profesionales y aficionados del país participaron en el primer encuentro del concurso de fotografía Venezuela Bicentenaria. Una mirada ecosocialista en la sede del Ministerio de Ecosocialismo se están otorgando los premios a los primeros tres ganadores y también se exhiben las 30 mejores fotografías. Nuestra compañera Daniela Rodríguez nos trae más información a esta hora. Daniela, te escuchamos. Así es, estudio, muchísimas gracias por este contacto informativo el cual establecemos directamente desde la sede del Ministerio de Ecosocialismo. Acá se está desarrollando la premación del primer concurso de fotografía llamado Venezuela Bicentenaria, una mirada ecosocialista. De inmediato conversaremos con Josué Lorca, ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, para que nos brinde más información sobre este importante concurso. Ministro, ¿podría brindarnos más información, más detalles sobre este concurso? ¿Cuántas personas participaron? Y acá en esta exposición, ¿cuántas imágenes se están exhibiendo? Sí, bueno, saludos a todo el pueblo venezolano, saludos a todos y todos los que nos ven por las distintas pantallas de la televisión nacional. Queremos destacar y estamos muy contentos en hacer el día de hoy la clausura y la premiación oficial de este concurso tan importante para el Ministerio de Ecosocialismo que viene a ser una puerta, viene a ser un abreboca de lo que nosotros queremos hacer en materia de formación con este concurso que se abrió en dos áreas, que fue el área de paisaje, el área de Venezuela y su gente. Participaron 374 personas, se inscribieron vía digital, iniciaron, se registraron, cargaron su fotografía y después, gracias al Ministerio de la Cultura y el Centro Nacional de Fotografía que colocó un jurado de primera calidad hubo una votación o hubo un análisis de cada una de las fotografías, que fueron 324 en total, de manera simultánea y a su vez de manera digital y en línea para que también los participantes fueran viendo cómo iban sus fotografías y obtuvimos un excelente resultado. Nosotros, gracias a tres amigos del ecosocialismo o militantes ecosocialistas, hemos tenido también los sponsors o hemos tenido los patrocinantes que ha sido Campamento Canaima que nos ha otorgado al primer premio un viaje para dos personas con todos los gastos pagos para el Parque Nacional Canaima, el segundo premio un viaje para dos personas con todos los gastos pagos para el Parque Nacional Morrocoy y el tercer premio una cámara fotográfica profesional para que este ganador del tercer premio nos siga adornando y nos siga deleitando con su ojo mágico y con su fotografía mágica. Es importante destacar que toda Venezuela participó en este concurso, ¿qué nos puede decir sobre eso? Sí, bueno, un alto grado de participación, como lo dije al principio, participaron 374 personas, colgaron en total 324 fotografías de los 24 estados del país. Ok, muchísimas gracias. Agradecemos a Josué Lorca, ministro del Poder Popular para el ecosocialismo porque nos brindó más detalles sobre los distintos premios que ganaron los tres primeros lugares. De inmediato conversaremos con Ernesto Villegas, él es el ministro del Poder Popular para la Cultura, para que nos vayan también más información acerca de cómo participó el Ministerio de Cultura en este concurso. Bueno, lo hicimos a través del Centro Nacional de Fotografía que encabeza el prestigioso y veterano fotorreportero Orlando Ugueto y además en los trabajos del jurado que están muy contentos de haber podido seleccionar de entre muchas fotografías, 324 fotografías de altísima calidad todas, estas tres que son las ganadoras de los mayores reconocimientos. Yo le he propuesto a nuestro hermano Josué Lorca que dada la calidad de estas fotografías, dada la belleza, la altísima calidad técnica, artística de cada una de estas piezas, que con ellas construyamos una publicación, un libro que pueda ser presentado en la próxima Feria Internacional del Libro de Venezuela. Ok, ministro. ¿Qué nos podría decir también? Usted estaba comentando cuando se realizó la exposición que cada fotografía tiene su historia. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Sí, bueno, la que gana el tercer lugar, por ejemplo, es una historia cercana a mi propia experiencia, porque me correspondió por decisión del presidente Nicolás Maduro Moros, acompañarlo en el cumplimiento de una instrucción del comandante Chávez, cual fue la construcción, la apertura del Parque Bolívar, en una nueva perspectiva del Guaraira Repano, que no la tenían hasta la apertura de este parque. Me resultó muy sorprendente, además, encontrarme con esa fotografía, que de verdad lo podrán corroborar quienes se acerquen al Parque Bolívar, nos muestra una montaña en una faceta hasta entonces no conocida. Y las otras, las ganadoras, tanto del segundo como del primer lugar, son lugares hermosos de Venezuela que lamentablemente no conozco, y estoy seguro de que la abrumadora mayoría de los venezolanos no tiene ese privilegio de haber accedido a esos espacios. Así que nos llena de mucha alegría saber que en nuestra geografía hay esos espacios tan hermosos que debemos proteger, además, pero como nadie quiere, lo que no conoce, es muy positivo que se haya realizado este concurso, que nuestros hermanos hayan postulado esta fotografía, y nosotros no podemos hacer menos que publicar para difundir en todos los rincones la existencia de estos espacios tan hermosos que tiene Venezuela. Agradecemos a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura. Él destaca que detrás de cada fotografía hay una historia. En este concurso fueron más de 300 participantes, y cada uno, a través del lente de una cámara, supo expresar la realidad de nuestra hermosa naturaleza. Esta es la información que nosotros tenemos hasta los momentos, y con ella retornamos el paso a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.